El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha visitado las instalaciones de la empresa multinacional alemana Witzemann en el polígono de Lenares para conocer de primera mano la evolución de esta industria y proporcionar el apoyo institucional que precise para seguir creciendo. Quería visibilizar una de las señas de identidad que queremos tener como equipo de gobierno, como la iniciativa para impulsar a nuestro tejido productivo aquí en la ciudad de Guadalajara y desde luego van a contar con nosotros para ello. Se trata de una de las empresas que más trabajo generan en Guadalajara y buscan mantener esas buenas relaciones con las instituciones. Las primeras palabras que hemos tenido juntos, trasladamos ilusión, las dos partes trasladamos ilusión y para nosotros en esta empresa la ilusión es lo que nos da la forma de vida, digamos, con lo cual partiendo de la ilusión por las dos partes yo creo que tenemos mucho trabajo por delante y va a salir bien y vamos a hacer muchas cosas juntos. Ha crecido tanto y mucho más de lo que habríamos soñado nunca, es decir, ¿por qué no va a crecer otro tanto? Pues no veo fronteras. Son 400 los trabajadores en esta planta y otros 800 que tienen relación también con la empresa, pero además del producto que genera, uno de los puntos fuertes de Bitseman es la formación. Bitseman es una empresa que dedica al año 30.000 horas a la formación de sus empleados y de sus empleadas y que además genera empleo. 1.200 familias viven de esta empresa, participan de la gestión de esta empresa, de las cuales a muchas familias, a muchos trabajadores conocemos porque están muy incrustados en la vida de la ciudad de Guadalajara. La intención del ayuntamiento es ampliar los terrenos industriales de la ciudad para que empresas generadoras de empleo y formación como esta puedan implantarse.